Hola, corazones y o corredores. Como veis, tengo una medalla del cuello que me acredita como finisher del guerrero de Gredos Estrem, que son 35 kilómetros y 2.500 metros de nivel positivo, 11 puntos de experiencia de montaña, que no le sobraban ni uno, ni uno. Yo doy fe, no soy especialmente rápido en terreno técnico, resultado deportivo quedé el 80 de 97 finishers en meta, pero bueno, a nivel de energía, lo que es lo estrictamente deportivo, fisiológico, pues muy bien, no tuve problemas para superar la distancia en ningún momento, pero tuve la oportunidad de descubrir Gredos, que era uno de los objetivos por los cuales había elegido esta prueba. El precio de inscripción, porque aunque no me lo creáis, me he pagado el dorsal, fueron 40 euros cuando me inscribí yo, en el último tramo ya eran 50 euros, pero creo que vale, cada euro que hemos pagado, yo creo que está muy bien justificado por varias cuestiones. A nivel de bolsa de corredor, bueno, tenemos una estupenda camiseta técnica de Joma, bueno, aquí atrás pone lo del guerrero de Gredos, te regalaban también un vaso que en la distancia Estrem era obligatorio, porque en muchos de los habituallamientos que no compartíamos con las otras distancias no había vasos, es algo que la prueba está implementando poquito a poco, para que todos seamos autosuficientes y dejemos de llevar plástico a la montaña. Se justifica también por todos los servicios que te da la prueba, aparte de los habituales de cronometraje, etc., etc., había muchísima gente en la montaña velando por nuestra seguridad, es un sitio indómito, aquello, y había muchísimos voluntarios, me consta de gente que durmió allí en la montaña, gente que se levantó a las 4 de la mañana para subir antes que nosotros, y todo eso yo creo que justifica plenamente el precio que hemos pagado. Había cerveza gratis en meta, otra cosa que también justifica mucho, y la medalla Finisher. Ya os digo, los habituallamientos, algunos serán completos, otros obviamente subir las cosas a 2.500 metros de altitud, a 16 kilómetros de la meta, o lo subes en helicóptero, o bueno, pero aún así encontrábamos voluntarios con frutos secos, con algo de fruta, con agua, pues eso, o sea, gente que se dedicó a darnos servicio en la montaña, en un sitio tan inhospito como es la Gredos, sitio que yo no conocía, os pongo un poco en antecedentes, yo había corrido la distancia Advanced, que son 22 kilómetros y unos 1.300 metros positivos, la había hecho por mi cuenta, hará un mes y medio, dos meses, y fue justo que te deja en ese balconada de por dónde va a subir la carrera a Xtreme, y me hicieron los ojos chirivitas, y me fui directo a apuntarme. Otro valor añadido es a nivel de experiencia de montaña. Os recuerdo, la ITRA, las carreras las clasifica, le da los famosos puntos ITRA, que a veces se asimilan a los puntos UTBB, que básicamente nada más tienen lo que es distancia por desnivel, y le dan unos puntos, ¿vale? Pero luego están los puntos de experiencia de montaña, que yo es algo que me miro mucho, voy a ITRA, punto RAN, creo que es, carreras, elijo la carrera, y veo los puntos de experiencia de montaña que tiene. Y ahí es donde tú te das cuenta de cómo va a ser el terreno, ¿vale? Yo últimamente estoy tratando de buscar carreras un poquito más técnicas, básicamente porque tengo una carencia total, o sea, ya progreso por ahí muy seguro, progreso disfrutando, no voy con la sensación de, ay madre, me voy a hacer daño, cuidado, tal, pero voy despacio, voy despacio, y entonces pues voy buscando ese tipo de carreras que me ayuden a progresar mejor, más rápido, ¿no? Y Gredos me ha dado, vamos, hasta ahora yo había hecho de carreras técnicas, técnicas, aquí en España, había hecho el Cainejín, el desafío ultra Cainejo, que son las dos carreras más técnicas de España, con 14 puntos de experiencia de montaña, había hecho la subida a la moleta de la Canfrán, Canfrán, que tiene una carrera de 16 kilómetros con 1.600, que también creo que eran 12 puntos de experiencia de montaña, para solo 16 kilómetros, la Maratón de las Tucas, fui buscando en el Gran Trilaneto también ese punto de tecnicidad, 9, 9, 10 puntos de experiencia de montaña, y esta tenía 11, ¿no? ¿Cómo fue la carrera? Pues básicamente es una subida de 2.000 metros positivos, desde los 400 hasta los 2.400 o 2.500, prácticamente todo es seguido, o sea, tienes algunos respiros, pero no tienes cuestas abajo, y es todo subida, el perfil es muy básico, subo 2.000, bajo 2.000 y un par de chinchetas para completar los 2.500 positivos, y ese es el recorrido. Os pongo un poco en antecedentes, hay tres pruebas, una de 11 kilómetros con 400 o 500 metros de nivel positivo, una de 22 kilómetros con 1.300 de nivel positivo, y luego está la extrem, que son 35 kilómetros y 2.500 de nivel positivo. ¿Qué es lo que hace la organización? Pues va haciendo como bucles, o sea, la carrera fast llega hasta aquí, pero si sigues, haces la advanced, y si sigues, ya te metes en lo que es el R2 puro, ya más piedra, ¿no? Porque hasta la carrera advanced es un trail más amable, o sea, tiene su dificultad por el desnivel y la distancia, pero no tanto por la dificultad técnica, que ahí es donde realmente da el salto grande en la distancia extrem. Yo recomendaría que anduvieseis con cuidado a la hora de elegir la carrera, si habéis hecho la advanced, la extreme no es un poquito más, o sea, la extreme es un esfuerzo incluso un poquito mayor al de una maratón de montaña al uso, por la especificidad del terreno técnico, y si no estás acostumbrado, la advanced te va, puedes hacer fácilmente la advanced, y pasar problemas en la extreme, por lo que digo, por la dificultad del terreno. ¿Qué terreno nos vamos a encontrar? Pues básicamente yo llevé los bastones abiertos prácticamente de inicio, para toda la primera gran subida, pues hasta los 2.500 primeros metros de nivel positivo, y a partir de ahí llegas a Peña Caballera, que es el punto donde gira la carrera advanced, digamos, para retornar a Candeleda, y a partir de ahí, pues ya los puedes guardar, ya los puedes guardar, porque va a ser una sucesión de tramos hipertécnicos, donde los bastones prácticamente van a ser un estorbo, por no decir un peligro. Entonces, te vas a encontrar trepadas con cuerdas, cosas que yo hasta ahora no había hecho, bastante verticales, o sea, no es me apoyo un poco así, no, no, sino que tienes que tirar de brazos hacia arriba, vas a subir por la canal de Durazno, que es súper vertical, vas a invertir bastante tiempo en subir por ahí, estar al oro de, pues, las piedras o lo que caiga de los compañeros de tal, no tiene por qué pasar nada, pero hay que estar muy atento, es un sitio increíble, o sea, es un sitio increíble, donde tengo fotos, donde tú lo ves y aparentemente no aparece, pero porque no dimensionas el... ya cuando haces zoom y ves el tamaño de los compañeros, tú dices, madre, digo, eso es enorme, pues sí, es enorme, acabamos llegando arriba a otros dos o tres tramos de destrepadas para girar, dejando a un lado la gran laguna de Gredos, no sé exactamente cómo se llama, estamos viendo el Almanzor todo el rato, toda la parte de cresterío, luego hay otro mar de piedras tremendo, yo creo, tengo un kilómetro a 36 o 39 minutos, en un kilómetro, en un kilómetro, es una sensación increíble, la verdad, en destreza técnica o de preocupación, yo iba muy seguro, muy tranquilo, saltando de piedra en piedra, divirtiéndomelo, pasándomelo bien, pero es que no avanzas, yo no avanzo, vamos, muy despacio, muy despacio, yo digo que en Gredos hay un agujero negro con el espacio-tiempo ahí todo mezclado y de repente miras el reloj, son las 12 y miras el reloj y son la 1 y media y has avanzado una mierda, pero bueno, era justo lo que iba buscando, ese toque técnico, conocer la Sierra de Gredos, creo que el recorrido es precioso, tiene prácticamente todo, no tenemos un respiro porque a la hora, una vez que estamos arriba, a la hora de bajar, la bajada también es hiper técnica, no tiene tanto tramo de piedra grande, sino más bien de piedra de gravilla pequeña, pero es que no te da un respiro a los cuádrices, sigue, 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 cuando ya llegas abajo a la garganta por donde ves las famosas charcas de Gredos, que dan ganas de pararse allí a meter los pies en el agua y bueno, pues, avituallamientos aproximadamente cada 5 kilómetros debimos de encontrar, pero claro, daría un consejo que yo haya pensado que la organización insistió en su momento, desde el kilómetro 11 hasta el kilómetro 16 y poco, que ya es cuando empiezas a enfilar un poco la bajada, son apenas 5 kilómetros, pero se te pueden ir ahí hora y media, dos horas, el tiempo allí ya te digo que es infinito, no sé qué pasa muy bien, hay un agujero negro y recomendaría llevar tres soflas, aunque uno lo lleve, yo lo llevo guardado desde el inicio, pues ahí justo es cuando cogí litro y medio de agua, porque me iba a hacer falta y justo empecé a tirar, ya llegando a cima, empecé a tirar del tercer bidón. También yo bebo mucha agua, hay gente que bebe como los canarios y no necesita mucha agua, pero una aventura increíble, me lo he pasado genial, a nivel físico no tengo molestias, he terminado muy entero, también es verdad que mi nivel de exigencia, de autoexigencia a la hora de competir en este tipo de carreras es muy bajo, yo voy a estos sitios a verlos y a conocer esas montañas y pues llegué el 80 del 97, pero aunque hubiera ido más rápido, probablemente lo que hubiera hecho era haberme abierto por ahí la cabeza en algún lado o haber ganado 10 posiciones, no creo que hubiera ganado muchas más y llegué a una hora del cierre de control, con lo cual pues bastante bien, daban 10 horas para completar la prueba, que puede sonar hiper exagerado para 35 kilómetros, pero repito, creo que está holgado entre comillas o es justo, es algo para que alguien con un nivel deportivo que haya entrenado medio en serio pueda completar la prueba, una prueba bastante exigente a mi juicio, sobre todo por el compromiso técnico, que yo creo que esto que os he explicado de los puntos sitra de experiencia de montaña, mucha gente no lo sabe y me gustaría ser muy diáctico en eso, yo me metí en el maratón de un tapineo sin tener ni puta idea de lo que eran los métodos de nivel positivo o negativo, había corrido dos tripisteros por la Sierra de Gredos, que no tiene nada que ver de dónde me he metido ahí en Candelera, y muy entrenado, muy fuerte, mucho trabajo de fuerza, 5 días a la semana iba bien y entonces no sufrí, pero de experiencia de montaña no tenía ni puta idea. Y eso es muy importante porque si miras el compromiso técnico que tienen las carreras a las que estás mirando para ir, pues te va a ayudar mucho a la hora de elegir bien dónde se adecua. Quiero decir, yo por ejemplo, lo digo, no soy muy rápido, se me da mal procesar por esos terrenos, pero yo voy seguro, no voy sufriendo, yo les veía las caritas a algunos a la hora de trepar algunas cuerdas y había cara de susto bastante importante y no tenían ni idea de dónde se estaban metiendo. Por eso os recomendaría que teniendo esa herramienta tan potente como tenemos en la página web de la ITRA, que lo miréis, que decidáis y que acertéis mejor, que no renunciéis a herramientas de juicio. Obviamente yo no puedo ir a meterme solo por allí un día para ver si la carrera me conviene o no, pero si ya alguien lo ha hecho y lo ha valorado y lo ha puesto en la página web de la ITRA, yo creo que tal. Por lo demás, muy recomendable, por fechas y por todo, yo creo que el año que viene estaré allí en el Guerrero de Gredos, no sé si corriendo qué distancias o haciendo qué, pero creo que es un buen fin de semana, es un pueblo muy bonito, la hostelería es barata y yo creo que merece la pena ir a pasar allí. Desde luego muy muy contento por haber elegido el Guerrero de Gredos y por haber visto esos sitios tan increíbles, esas estampas que me llevo en la memoria, porque al final del tiempo que haces en Meta, hasta aquí a 20 años probablemente no te acuerdes, pero de lo que sentisteis viendo el Circo de Gredos y la Laguna y el Almanzor, etc., y ese mar de piedras tan increíble, creo que no se me va a olvidar en la vida. Así que nada, salud y kilómetros.